7 EFECTOS VISUALES DEL CINE QUE PENSABAS QUE ERAN REALES Número 7. TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS. Sin duda recuerdas la escena en la que el majestuoso puente Golden Gate de San Francisco es destruido por una ola gigante que amenaza a arrasar con toda la ciudad, ¿cierto? Parece increíble, pero lo que en verdad sucedió fue que la producción utilizó la famosa pantalla verde. Una maqueta del puente y una cubeta con agua para recrear ese maravilloso efecto, lo que se tradujo en un impactante desastre de la arquitectura, que fue rigurosamente trabajado utilizando computadoras y el talento de grandes editores de video. Número 6. UNA MENTE BRILLANTE. Esta cinta salió en todos los cines en el año 2001 y fue un verdadero éxito al contarnos la historia del genio John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel de la Economía en 1994. Nunca podremos olvidar la toma en la que el protagonista estuvo a punto de ahogar a un pequeño bebé en una bañera. ¡Pero tranquilo! Pues si estabas preocupado por la salud del pequeño, déjanos decirte que todo fue un truco que se grabó en dos escenas. Una con la tina llena de agua y otra con la tina vacía y un pequeño niño adentro. Y luego de un gran trabajo de edición, vino una escena en verdad impactante. Número 5. FOREST GOMB. ¿Cómo olvidar la aclamada película FOREST GOMB? Que no solo fue un gran éxito en taquilla, sino que también se quedó en la memoria del mundo entero. Fue estrenada en el año 1994 y a pesar de que ya tiene muchos años, sorprendentemente también cuenta con varios efectos visuales que fueron muy bien escondidos. ¿Recuerdas la escena clásica cuando vuela una pluma y cae en los pies de FOREST? Quizá pensaste que era real, pero todo fue parte de una simulación realizada por una computadora. Pero la cosa no para ahí. En la escena en la que FOREST parece ser un verdadero maestro en el tenis de mesa, en realidad Tom Hanks solo estaba aparentando, moviendo la pequeña raqueta de un lado a otro como si estuviera jugando contra alguien, ya que las pelotas fueron puestas gracias a efectos gráficos. Nunca vamos a olvidar a Bruce Willis, alias John McClane, un valiente policía y héroe de la saga de película Duro de Matar. En una de las escenas de la tercera cinta estrenada en 1995, cuando John camina por las calles del peligroso Barrio Harlem en Nueva York, vistiendo solamente un cartel que dice Odio a los Negros, los productores estaban conscientes de que esto podía representar un enorme riesgo al ser una zona habitada principalmente por personas de origen afroamericano. Así que el equipo de trabajo decidió no correr dicho peligro e hicieron a Willis caminar con un cartel en blanco, por lo que el mensaje fue agregado a través de una computadora. Y la verdad que bueno que lo hicieron, pues la vida no habría sido la misma sin Bruce Willis y sus inolvidables películas. En la película titulada Diamante de Sangre, que fue estrenada en el año 2006, todo parece indicar que la escena en donde Jennifer Connelly habla por teléfono con Leonardo DiCaprio cuando éste se encontraba a punto de morir, no dejó muy contento al director Edward Swig. Y es que para hacer la escena con mayor emotividad, el equipo de edición tuvo que agregar por computadora una lágrima en el rostro de Jennifer. La verdad es que parece bastante real, pero una vez que la miras fijamente, la mentira es fácil de descifrar. A veces creemos que los héroes de acción son capaces de hacerlo todo gracias a sus superpoderes, pero esto es falso. En este gran éxito de la pantalla grande del 2011, lograr que el actor Chris Evans se convirtiera de un joven débil y flacucho a un superhombre fue un verdadero desafío. En un inicio se utilizó a un doble, pero desafortunadamente éste no pudo representar los movimientos del querido Capitán América, provocando que las escenas se vieran falsas y muy extrañas. Así que el director decidió utilizar la tecnología digital para reducir el tamaño del cuerpo del protagonista. Lo que hicieron fue rodar la película desde cuatro ángulos distintos, además Chris tuvo que doblar las piernas para simular que era bajo de estatura, en especial cuando estaba rodeado de otros personajes. Número 1. Red social. En el año 2010, se estrenó este filme donde conocimos la vida del gran genio de las computadoras y creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Sin embargo, más allá de la increíble historia, fuimos testigos de uno de los trucos del cine más sofisticados de nuestro tiempo. Los personajes de los hermanos Winklevass fueron interpretados por el mismo actor, el galán de galanes Armie Hammer. El director David Finch prefirió llevar su trabajo a un nuevo nivel y enfrentar este gran reto. Para lograr este efecto, el truco más importante que se utilizó fue el reemplazo del rostro, utilizando el cuerpo de un doble para representar el cuerpo del otro hermano, desarrollando así uno de los más grandes trucos en la historia del cine. Soy Víctor González. Víctor González.